Hola, ¿cómo le va? 909, 8 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Buen día, Merani. Buen día, Seba. Muy buenos días. Buen día, Calo. ¿Quién es usted? Bien, ya está. Calo, ¿no estabas en tu mejor momento? Sí. Ah, bueno. Por eso, por eso, de mejor momento, de mejor momento, de ignorar. Ok, 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 ok. Ok, estamos comenzando el programa. Me gusta este jueves. Me gusta este jueves. Es medio como animador clásico, ¿no? Qué lindo jueves que estamos viviendo. No sé si está tan lindo. Anoche me pasó algo muy simpático. Dale. ¿Qué pasó? Viste que el sino de los parecidos, ¿no? Anoche yo tenía que salir al aire en CQC. Y un toque antes de salir al aire abro Twitter para poner en un rato CQC al aire. Un montón de mensajes. De que en el programa Tu Cara Me Suena, se hizo una recreación de los Beatles en la época de Hamburgo. Beatles. 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 Onda, The Beats, ¿no? Yo. La imagen de The Beats. Sí. Los primeros Beatles, quizás si querés hasta Rubber Soul. Beatles. Beatles. Rubber Soul. Laura Esquivel, patito feo, hacía de uno de los Beatles. Beatles. Rubber Soul. La negra Bernasi la miró y le dijo, sos Clemente Cancela. Lo cual es un parecido logrado, porque realmente Toy Beatle. Podría ser tu hermanita. Sí. Pobre ella. Lo primero que pensé es, pobre piba. Pobre nena. Pobre nena. Porque ella no tiene la culpa. Tengo que estar actrizada. Porque al batero de The Beats, cada vez que aparece el batero de The Beats en la tele, a mí me llegan un montón de mensajes. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, chante. Pero, obviamente, en Twitter había fotos de captura de Pataya. Tu cara me suena con la pobre Laura Esquivel, que no tiene la culpa de nada y es muy, muy talentosa realmente, pero realmente muy talentosa, Clemente Canceleada. Bien. Así que... Gracias a todos los que participaron. Sí. Un día más, un día más, fuimos todos víctimas del flagelo de los parecidos. Flagelo de los parecidos. Tremendo flagelo de los parecidos. Ibas a decir algo... Te voy a contar un canapé de famoso de mierda. ¡Uh, qué lindo! Me encanta. Me crucé con un cacú. Estamos bandejando unos canapés de famoso de mierda. Con el hashtag me crucé con un cacú te voy a contar esto. ¿Con un cacú? Iba por la calle. ¿Qué es que me crucé con un cacú? Ahí es lo que me estoy creciendo ahora. ¿Vas a saber lo que es un cacú? Iba por la calle. Sí. Iba por la calle y escucho un... ¡Ey! ¡Ey! Y yo en ese momento digo... Trem, pero mirá que dura un microsegundo, ¿eh? O sea, digo... Me están gritando a mí y por la duda, para no quedar como un gil que se da vuelta con cualquier cosa, sigo caminando porque no había nada raro. Sí. ¿No es que iba a cruzar? Y como sigo caminando, todo esto pasa en un microsegundo, ¿eh? Sí. Enano, feo, hijo de puta, mirame. Y ahí me di cuenta que me hablaba a mí. Me crucé con un cacú. ¡Ah, está! Me crucé con un cacú. Me crucé con un cacú. Claro, pasamos de lo que podía haber sido un saludo a alguien de la tele, cierro comillas, de un seguramente alguien que trabaja en una biblioteca como... Sí. O ese. Un investigador de Conicet. Sí. No se puso contento cuando no me di vuelta. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Sos campeón de las cosas inútiles? ¿Te sentiste alguna vez campeón de las cosas inútiles? Soy campeón de algunas cosas inútiles. Soy campeón de algunas cosas inútiles. Madre, exacto. El capo de las cosas inútiles. Claro, todos tenemos una especie de poder que utilizamos que no sirve para nada. Correcto. ¿Qué dijo? ¿Cómo no me avisas esto 15 minutos antes? Pues se me acaba de ocurrir. Porque es muy bueno. Porque es muy bueno. Esto es muy bueno lo que estás diciendo. Campeón de las cosas inútiles. Es espectacular. Campeón de las cosas inútiles. Sí. Es buenísimo. ¿Pero qué sería? A ver, definíme inútil. Porque yo te diría... Bueno. Lo primero que me vino a la mente es algo que probablemente sea útil, que es... Soy capo lavando platos. Ponele. Pero no es inútil porque está bien tener que trabado. Pero creo que está dentro de los superpoderes inútiles. Ah, bueno. Yo entiendo. Por ejemplo, calcular el aceite para que las milangas... O sea, para no pasarte. Muy bueno. Y que se haga exactamente la cantidad necesaria. Soy campeón de la ensalada de papa y huevo. Es bueno eso. Campeón de las condimentaciones de ensaladas. Eso es una cosa inútil. Pero hay mucha gente que tiene un máster o un posgrado. Soy campeón de los tamaños de papel. ¿Cómo? Ah, muy bueno. El A4 es 2,97 por 2,10. Muy bueno. Muy bueno. El A3 es 2,4. Muy bueno. Ese me gustó, ¿eh? Para... Y al revés... Ahora seguimos con campeón. Sí. ¿Te quedaste... No entraste en algún mundial? Yo, por ejemplo, en el mundial de la afeitadora no entré. Porque nunca me afeito bien. Me afeito y después salgo de casa y me cruzo con otro espejo... ...y veo un cabello. Claro, veo una reserva de... No, yo sé afeitarme. Ah, ok. Tengo bien el tacto, hago como una especie de cosa mía, dar débil. Me toco el rostro y me doy cuenta si quedo con un cabello rebelde. Palpo mi rostro y ya está. Con eso es suficiente. Y sí. Campeón de las cosas inútiles. Sé leer muy bien. En público. Como algo en voz alta. Nunca me sirvió para nada. ¿Qué crees que a que te lea la lista de temas? Perdóname, en el colegio... Yo leía la Biblia en voz alta, desnudo. Bueno, pero te hacía leer. ¿Qué podés hacer? ¿Qué podés enseñar? ¿Qué podés hacer con eso? Distinguir coches en la calle de campeón de las cosas inútiles, como Peugeot 504. Sí, claro. Sí, claro. Obvio. De un vistazo, como que pasó andando y es el nuevo... Pero una cosa, digo, el que es campeón de saber calles, eso no es inútil. No, porque llega rápido, no, claro. Eso no es inútil. Es lo mismo el que conoce un camino. Bueno, pero son campeones cotidianos, digo. Son campeones de las cosas inútiles. El campeón de las cosas inútiles... Darte cuenta que vagón hay que tomar en el subte porque viene un poco menos cargado con un solo vistaje de tener la lógica de dónde entra menos gente cambiando las cosas inútiles. Esa la tuve siempre a mano. Le decís, haz tu hembra, vamos al tercero. Bueno, siempre fui... Una cosa que yo era campeón era... Que se puede sobrevivir. Era del escudo humano, es horrible. Me define como una persona monstruosa, como un short constanza de la vida tremendo. Bueno, pero no es raro. Era campeón del escudo humano. Elegía muy bien a la persona para que me haga de escudo humano a la hora de cruzar por si venía un auto y nos daba, le daba primero a una persona. Tener el talento de pararse al lado del colectivo de la persona que se va a parar como leyéndole la mente, como... Este se baja acá, en Plaza Italia. Pará, te voy a decir una cosa. No lo voy a blanquear al aire, ni el colectivo, ni nada, pero yo he conocido trucos que son muy cuestionables por el INADI, de ese estilo. Ah, claro, que según la zona... Donde se va a bajar, donde se supone que se va a bajar... Este no llega hasta, no le da... Así como no llegó en la vida, no va a llegar aspiracionalmente, no va a llegar en este viaje. Claro, claro. Esa es muy común. Esa es muy común. No, papu, no vas a llegar a Recoleta, te vas a sacar. Hay gente que no te lo va a admitir. Hay gente que no te lo va a admitir, y esto está muy mal que se diga, pero hay ciertas líneas que unen dos puntos de la ciudad, pero atraviesan alguna estación muy particular. Acá se bajan todos. Y se van a bajar, así que me quedo acá. Acá, todos estos se bajan acá. Vos quedate tranquila, todos estos se bajan acá. Todos estos se bajan acá. La tenés, la tenés. Es terrible eso. Esa es muy buena. El quiero vale cuatro veces, salvo que vayan a chorear, los que siguen es que van a chorear. El quiero vale cuatro de esas, y te recibís de nazi, ¿no? El que conoce remedios que no se, que no se, no van con prescripción, el que conoce qué remedio tenés que tomar siempre. Ah, el médico. Tomate una lorataina. Tomate una lorataina. Tomate una lorataina. A vos lo que te está faltando, claro. Es muy bueno. Vete un diclofenac, pero ¿sabés cuál? ¿Cuál? El que tiene, ahí va, el que tiene un componente mítico que decís, fíjate por favor que tenga... Pero eso es en base a la experiencia, yo te puedo recetar algo a vos. Es en base a lo que me funcionó a mí cuando tenía ese mismo síntoma. Campeón de las cosas inútiles. Campeón de las cosas inútiles, ¿sabés qué me acuerdo? La mejor hamburguesa que comí en mi vida, la mejor de todas la comí... No podés hablar de ese tema vos. ...en un puesto de ferro. Cuando era chico, me dijeron, acá es el mejor, me dijeron la marca, ¿no? El mejor pati que va a ser cuando tuve. Nombre de pila de todos los jugadores de primera división. Campeón de las cosas inútiles. ¿Soy campeón de las cosas inútiles? Ramón y Mael Medina. Ah, claro, claro. ¿Pero qué te sirve eso? Ah, el segundo nombre de los jugadores. El nombre completo. En eso sí soy campeón, ¿eh? Bueno, campeón de las cosas inútiles. Carlos Alejandro. Agarro Motoya. Alfaro Moreira. Pero eso no es culpa de Araujo, que decía el nombre completo cuando lo recetaba. No, es al revés. El juego es... No, no. Yo te digo... No, no, para mí es... Ortega Sánchez y yo me dices el nombre completo. Norberto, no, pero para mí el chiste es tirar un nombre compuesto y que el otro pueda sacar a pedido. Es que hay algunos que se repiten. Pablo de las Mercedes. ¿La Madrid? Cárdenas. No, bueno, eh... Eh, sos malísimo, no sos campeón una mierda. No, bueno, menos mal. Oscar Paulino. Oscar Paulino. López Turitich. No, te estoy tirando de los... Te estás tirando de los jugadores. Te estás tirando de los jugadores. Esa gente no jugó nunca al fútbol. Bueno, también Sergio Lionel. Eh... Agüero, hijo de puta. Falta una semana, loco. Bueno, parame, es que me despistaste. Me pasaste de los ochenta. ¿Sabes? Mi cabeza estaba en... Claudio Barrios Pontón, ¿me entiendes? Estaba en otra década. No me podés jugar así. Es impresionante. Bueno, ¿reconocen películas del cable viéndola a tres segundos? Sí, se jugó la buena. Se jugó la buena. Campeón de las cosas inútiles. Eróticas, eróticas, ¿no? Eróticas también, sí, sí. Espidando a Marina. Claro. Espidando a Marina. Sí, claro. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Bueno, el chabón que sabe en qué momento de la película, como estaban ligeramente embarazadas que querían hacer un sitio, en qué momento de la película había la escena de Garche, Campeón de las cosas inútiles. Los que se acuerdan de la época de los cassettes y vinilos, si se cerraba el lado B o habría el lado... Si se cerraba el lado B o se cerraba el lado A, esa es lo cual canción, como C Lorde, no, la última del lado A. Campeón de las cosas inútiles no sirve para nada. Para nada. Para nada. Campeón de... No, pero tarde o temprano sirve, parece medio el discurso estímulo. Que el día que te impulsaciones te preguntan eso por un auto, ¿para qué sirve? A mí me... Yo cuando empecé a laburar... No pasa a veces. Yo cuando empecé a viajar... O me leí de un formage, para eso. No, yo cuando empecé a viajar con Caiga y me tocaban algunos eventos así de... En realidad iba y me decían, hay un estreno, íbamos a ver quién estaba, como tenía mucha data de las series que había visto de chicos y esas boludeces, me sabía los nombres de todos. Entonces aparecía Mindy de Morky Mindy y el productor se separó y yo decía, Pam Dover, Pam, Cam, y hablaba con la mina, ¿entendés? La madre de George Costanza sabía el nombre. No, pero eso es otra cosa, y yo te estoy hablando del orden de las canciones de un vinilo, ¿qué importa? Hay campeones de la cosa sin útiles escribiendo. Están tirando un par que son buenos. ¿Por ejemplo? No, la del Bondi uno dice, Bondi que pasa por hospital y viene lleno de viejas. Ese es para... Ese es lindo. Ese es lindo y se puede. Ese es lindo y se puede. Sacar una película por la canción, soy campeón en saber qué auto viene en la noche por las luces de adelante prendidas. Bueno. Ese es muy bueno. Es muy útil tu talento, pero sí es. Ese es un gran campeón, sí, claro. Sé exactamente en qué vagón importa subir para bajar frente a la escalera mecánica. Muy buena esa, esa es muy buena. También la de saber dónde te paras en la estación para que el tren te pare con la puerta delante tuyo y te puedas subir cuando hay mucha gente. Ah, bueno. Yo, esa la había desarrollado. Hay genios que saben, claro, que les queda en el molinete directo. Yo esa la supe. A ver, Agelén. Eso del tren, por lo menos, buen día. Buen día. Hola, Agelén. Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Saludaste la bandera? Sí, saludé a todos. Muy bien. Lo del tren, por lo menos en el mío, está marcado el piso donde te abre la puerta. Hay tres rayas, entonces vos sabés dónde pararte. Yo siempre me paro y voy bien. Muy bien. También los demás. Muy bien. Te enseñaron bien y te usás por el semáforo también. Cuando viene el micro naranja, los temas con que empezaron todos los recitales de mi vida, esa es muy buena. Y me pregunta quién es. Claro, no soy para nada. Y dice Germán Adrián Ramón, Burgos, por supuesto. Bueno, mucha gente que sabe ubicarse en el andén. Campeón en reconocer personajes que comparten voces de doblaje. Esa es muy buena. Es buena esa. Esa es muy buena. El Superagente 86 tiene la misma voz de Batman. Batman, claro. El Superagente 86 es el Pato Lucas. Esa es buena. El Superagente 86 es el Pato Lucas. Goku MacGyver. Esa es buena. No, Superagente 86 no es el Pato Lucas. No es el Pato Lucas. Superagente 86, para un tomo un segundo, ¿eh? Jorge Abello era, ¿cómo se llamaba? Jorge Arbizur. Arbizur. Pepe Arbizur. Pepe Arbizur. Para, eh... Jorge Arbizur. Para mí hizo el Pato Lucas. No, el Pato Lucas tenía otra voz. Me estás matando. Qué raro. Hizo igual, hizo... Pedro Pica Piedras. Tiene la misma voz del Superagente 86. Ahí va. Eso sí. Esos dos sí tienen la misma voz. Total, 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 total. Estoy abriendo igual, ¿eh? Luna y Tudas Pagón y Pato Lucas. Ah, Pato Lucas. Hizo el Pato Lucas. Pero la puta madre. Yo, la voz clásica del Pato Lucas que me acuerdo, no es la de Pepe Alvisto. Es la de su otra voz. Pues, eh, a ver, me tocas, eh, y yo... Pato Lucas latino, papi. Pato Lucas. Sí, con que poca... Pato Lucas ya está. Que va a salir... Ah, claro, porque Pato Lucas solo se llamó. Sé hacer malabares con cuatro objetos. Soy campeón en diálogos del El Utié, dice uno ayer. Es genial El Utié, pero es cosa inútil. Nosotros también y es muy inútil. Hola, marineros de Cintas 6. ¿Por qué? ¿Por qué navegáis? Todos servimos a nuestro rey y a la bandera de nuestro país. Eso era de Ernestine. Sé calcular tiempos con un margen de error de no más de cinco minutos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, me pasa con mi novia que cuando tenemos que salir, ella tarda más que yo en estar lista. Entonces yo estoy listo. Veinte minutos antes, parado en la puerta, desesperado. No vamos a llegar. Y cuando ella está para salir, llegamos puntual a todos lados. Es como que tiene el cálculo perfecto de cómo llegar a lugares. Y yo siempre siento que voy a llegar tarde. Ah, sí. Y llegás tarde. Ese es un psicótico y ella vive la vida acá. Yo estoy listo. Bueno, sí, yo soy un psicótico, pero bueno. Desde que existe el preguntado no existen los conocimientos inútiles. No, no. No. Gente que sabe servir una botella de un litro y exactamente en seis vasos a todo el mundo le sirve lo mismo. Espectacular. Proporcionalmente sabe cortar una torta, cortar una pizza, ¿viste? Espectacular. Bautistas se llaman. ¿Cuánto tiene que pedir? Ve una pizza. Ve los que somos y saben en qué tamaño tienen que tener las porciones para que nos toque una cada uno. Sí, claro. Y después saben cuántas balas le entran a cada uno también. Sí, claro. En general tienen... A ver el pato Lucas. A ver el pato Lucas. A ver el pato Lucas. A ver. Ay, voy a morir. Este no es Pepe Olíctule. No, no, no. Pero, pero... Este es otro pato Lucas. Este es otro. Ahí va a decir... Uy, viene. A ver. Raiga presa. No, no, no. No, este es medio una mierda. Este es Oye Conejo. Este lo grabó el de... Esto lo grabó el de Zangalanga. Zangalanga, claro. Oye Conejo. No, no, no. Este es el Oye Conejo. No, no, pero no es así. Que vendría a ser la voz de un Conejo. No es así, no es... Está bien, pero hay otro, hay otro. Te cuento. Durante los 40 años que existió, lo hicieron 18 tipos. Claro, capaz no es el que agarraste. Vos ponés Pato Lucas, ponés un clásico, por ejemplo, ponés Temporada de Patos, que ese debe ser los más clásicos. Temporada de Patos. Temporada de Conejo, Temporada de Pato. Era muy fan del Pato Lucas cuando se iba saltando. Me gustaba cuando su pico quedaba para atrás. Sí, claro. Saberes inútiles, saberes inútiles. También hay mucho que estar relacionado con algún programa de televisión viejo, algún... Por ejemplo, el Alesi, que sabe qué fue la vida de un montón de famosos que dejaron de laburar en los medios. Este es con Marvin el Marciano. Pero ese no es el Pato Lucas. Este es el Pato Lucas con Marvin el Marciano. Claro. Ese Pato Lucas es un traidor, loco. Este es el Pato Lucas más clásico que hay, ¿eh? El de... Está con Marvin el Marciano, el dibujo. El del espacio, ¿eh? Con las patas de un pato nacieron las habichuelas y la planta va derecho al cielo. Sí, este es el Pato más famoso. No es mi Pato Lucas. Este es el Pato Lucas. Ese no es el Pato Lucas que yo... Sí, escuché una cosa. Mi tele era blanco y negro, no te olvides. No, Dios mío. No vamos a jugar con esto. Esta es la voz del Pato Lucas más clásica que hay, ¿eh? Yo soy Juanito. El de Nasti Canasta. Cuando se lo lleva Canasta... Nasti Canasta. Mirá qué buen... Sí. Me dije que lo iba a sacar jalando como carreta. Mirá qué buen poder inútil este... Que... Que... El Pato se hable. El Pato se guía. Baten al Pato. De cortina, dejálo de cortina. Sé cuánto pesan las cosas con exactitud, dice un oyente. Ese es muy... Es una gran idea. No, pero eso no servía para Gerardo, la manzana. Eso, claro, tendría que ser. Y además, quiero un vaso pequeño de yucur. Estaba, evidentemente... No traten de hacerse los mismos conmigo. Yo sabía que no era... Pero ¿qué se hizo la locura? ¿Esto quién lo hizo? ¿Esto es la Tico Venta o no? ¿Esto es la operación de cambio de peso? No. 5 millones de recompensa a quien capture muerto... A Canasta. A Canasta. Ahí está, a Canasta. Este es un clásico. Esta es la voz de Pato Lucas. Esta es la voz de Pato Lucas. Tal cual. Esos sonidos, maestro. Lo dijo Chuck Jones. Campeón en calcular la onda verde de los semáforos. Está usted arrestado, mi querido amigo Maracaba. No lo olvide. Gracias a Estela Raval que hacía la voz de Pato Lucas. Hacía mucho que no lo escuchaba. Da medio viendo a Biondi. ¿Por qué ando buscando líos, verdad? Pues me gustaría. Bueno, el buen solpato Lucas fue, loco. ¿Qué querés que te diga? Está bien, no, 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 no. Lo hizo, está bien. Está bien, no, si lo digas. Para MacGyver y la voz de Kevin creciendo ganamos la conciencia. Sí, sí, sí. Esa voz es una voz. En este momento recordé a mi padre. Eso era espectacular. Angus MacGyver y Kevin tienen la misma voz. Soy Angus MacGyver. Sí, eso sí, porque es un chabón muy popular ese que lo hizo. Probé en el tren y acerté. Voy, estoy viajando sentada y soy oyente. El Pato Lucas cuando se va a vivir a la vidriera de una mueblería, agregan. Ese es un buen dibujo animado del Pato Lucas. Don Gato tenía la misma voz que alguno que estoy tratando de acordarme. Soy campeón en sacar la cantidad exacta de tornillos que necesito de una bolsa o una caja sin cortar. Don Gato decís vos. No, Matute. Don Gato. Matute tiene la misma voz del guasón de César Romero de la serie. Ahí está. Ahí tenés un campeón de las cosas inútiles que nos cogió nunca. Bueno, el... ¿Qué es esto? Este es el guasón o Matute. Servicio, señor. ¿Por qué tardaron tanto, Nupo? Este es don Gato. Traiga todos los platos del menú y cárguenselos al administrador con mis saludos. Don Gato se la comió a bolada, vamos a decirlo. Don Gato. Vamos a decirlo. Don Gato se la comió a bolada. Para mí. No me falta enterarme a los 38. Sí, boludo. Don Gato era... Era muy... Tenía unos gatos. Era muy pulcro. Era muy pulcro. Era muy pulcro. Tenía un chonguillo que era Benito. Benito, mi sobrino. Era terrible. ¿Un gato que era...? ...las consideraciones para Don Gato. En cuanto le encuentre sus plumas... Matute, el agua de guasones. El agua de guasones es la Romero, Matute. Sí, es barato. Desde este momento se acabaron las consideraciones para Don Gato. Sí, es el guasón. Es el guasón de Batman. Yo lo que sí, de Batman, de Adam West. Es muy bueno. Es muy buena la comparación. Pero no, lo que me mata es que Don Gato, Kat... La comparación de voces es espectacular. Y le vamos a la ópera, a ver... Para... ¿Cómo era el guasón? A ver de... César Romero. ¿Y la del jefe dónde está? Jefe O'Hara. No, la del jefe de Max. Esa está en muchos también, ¿eh? La del jefe... La de Edward... Pará, pará, pará. Edward Platt. Esa está... Es la misma voz. Es la de Matute y la de guasón. Ah, por eso me dijo. Son los tres la misma voz. Esa es muy buena, muy buena. Me dan miedo. Este es el guasón. Lo siento, señorita. Ahí aparece el guasón. Venimos a hacerle una visita inesperada al señor... El abogado de Bon Gato. Clavario Anca. Batman de la comida también. A ver. El tío Clavario está en la biblioteca. ¿De parte de quién? Batman y Robin. Ah, sí. Ah, no, precioso. Dos semanas para que la acera endurezca. Bien luego, pues, no sé. Es el jefe. Sí, sí, es el jefe. Está bien, ¿no? Está de... Y la de Sixthory también, y la de bastantes... La voz de MacGyver y la de Goku de Dragon Ball. Sé el importe de lo que gasto en el super, obvio, sin usar calculadora, con margen de error de 10 mangos. Muy buena. Bueno, eso. Muy buena, ¿eh? Soy campeón en relacionar todo momento de la vida con alguna situación de los Simpsons. Bueno, pero esa es fácil. Sí, eso. Soy un ninja de sincronizar subtítulos. ¿Puedo ubicar en qué año pasaron las cosas usando de parámetros los mundiales, campeonatos de Boca y Juegos Olímpicos? Sí, está bien. Bueno. Soy muy bueno buscando parecidos de la gente con dibujitos. Yo soy muy bueno encontrando parecidos y me molesta mucho... El que encuentra mal. El que encuentra mal un parecido. El que como que relaciona por cómo estás vestido y te dice que sos igual. No tenés a ese, ¿no? Sí, no, malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Yo soy igual. Ayer te tiraron uno a vos, Caro, que después te lo digo. ¿Sabés qué simsonero no me gusta hablando de los que relacionan todo con los Simpsons? Homero Capo. El que solo vio a los Simpsons. Ah, bueno. Entonces crees que incluso las cosas que los Simpsons relacionan con 1200 cosas le inventaron los Simpsons. Simpsons, claro. Sí, ¿entendés? 2001 dice el... Claro, cerrado el cerebro solo tiene a los Simpsons. Espantoso. Es tremendo. Flagelo de la sociedad, sí. Es tremendo. Los Simpsons son geniales, pero eso es tremendo. Pero hay otras cosas. Claro. ¿Cuál es la mejor voz de un dibujo animado o personaje de la televisión de estas que fueron dobladas por mexicanos que laburaron entre los 50 y los 80? Te voy a contar una infidencia. Hay películas y series que solo puedo ver, por ejemplo, Supergente 86. Ah, solo en español. Lo puedo ver en español. Obvio. Sí, claro. Sí, Frida. No lo creo más, no lo creo. Este, ahí está el Guasón, el jefe. Sí, el jefe. Siegfried me salvó la vida. Pará. Pero ¿por qué lo hizo? Es el dibujo animado que tiene caos. Narraba algunos dibujos animados de los que no tenían protagonista también, ¿eh? Aquí vemos a la casa del fútbol. No sé si era exactamente ese, pero... Siegfried es mi doblaje favorito. Es Bernie Koppel del Cruceo del Amor también, que no tiene nada que ver. No tiene acción. Es más, escúchame, dile a tu jefe que estoy dispuesto a colaborar. Esta es la otra voz de Siegfried. No es la segunda voz de Siegfried. No es la primera voz. Es la segunda fundación de Siegfried. Sí, esa segunda la voz de Siegfried. Sí, ese no es el Siegfried. ¿Qué lo hizo así? Escucha. Es el otro Siegfried mucho más divertido. Bueno, ¿y la mejor voz? La mejor voz para mí, para mí, para mí... Para mí el chabón que hacía la voz de Kevin es muy bueno. No, para mí esa voz es mítica, ¿eh? Esa voz me persiste. ¿La voz del Nene? ¿O la voz de Kevin? ¿La conciencia? La voz de MacGyver. La voz de MacGyver para mí es clásica. Es muy buena. Porque estuvo en todos. En todos, en todos. Pero, pero, probablemente el mejor de todos haya sido el Tatar Visu, ¿eh? Porque le dio un color a la gente de 87. Bueno, dicen, claro, lo que pasa es que dicen que las modificaciones del guión, de hecho el que hace la voz de Homero, Humberto Vélez decía que era un referente en México como doblajista porque hacía aporte a los guiones que eran mucho mejor, inventaba chistes que ni siquiera estaban en los guiones de Mel Brooks, ¿me entendés, digamos? De Vox Henry, en realidad, sí. Bueno, lo del churrasco. Qué ganas de comer un churrasco. Qué ganas de comer un churrasco. Qué lindo, ¿eh? La apertura de MacGyver era buena, ¿eh? Sí. Calculo la cantidad de azúcar que le pongo al café desde un frasco como si tuviese cucharita, ¿eh? Ese es muy, ese es un gran poder. Sí. Porque generalmente cuando tirás desde el frasco, cae un montón, ¿eh? Sí. Sí. Y los que ponen la cucharita abajo y van haciendo como lleno de una cucharita, ¿qué es eso? Y yo hago eso, ¿eh? Jugando a la cucharita loca, ¿qué es eso? Yo hago eso porque no sé, ¿eh? Yo no sé cómo calcular bien. Y los que inventó, no sé qué genio que tiran como de a una cucharada. Que tiran como una ración. Ah, sí. Y se tapa siempre. Es genial. Esa es buena, esa es buena. Esa es muy, muy buena. Muy, muy buena. Bueno, estamos bien, ¿no? Estamos contentos. Reconozco perfume de mujeres, vos me viste a salir. No, eso es espectacular. Es inútil. No, eso no es tan inútil. Eso no es nada inútil, ¿eh? Gracias. A ver, ¿quién es eso? MacGyver sin hablar. El capítulo que MacGyver tiene mal la garganta. Es el que dobla a MacGyver. Es el que dobla a MacGyver cuando... Es el capítulo que lo operan de pólipos. Y no... ¿Eh? No, no me parece. Ahí está. Mirá, pará. Mirá, mirá. Mirá, 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 Jimmy. Dice... Dice MacGy, una amiga que está escuchando el programa, que... Tengo razón, que hay otro Pato Lucas doblado por el mismo... Bueno, no está bien. Yo te creo. No te estoy diciendo que no te... Yo lo que te digo es que el Pato Lucas, que todos queremos, amamos y conocemos... No, ese. Ese es el de Canasta, el que habla como... No, este canasta. Señora. Mirá, viejo. Acá un oyente dice... Esta es muy buena. Me acuerdo en qué cine... Me acuerdo en qué cine vi todas las películas de mi vida. Esa es muy buena. Bueno, claro, la otra vez, tío, ¿no? Está la vida en el metro, está la vida en la bandilla, está la vida en el éxito. Yo con muchas me acuerdo. Esa memoria tengo. Yo con muchas me acuerdo, con otras notas. Batman 89, ¿dónde la viste la primera vez? Batman 89. Atlas de verano. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Mucha velocidad. No, no me acuerdo. Uno de Flores, seguro, pero no me acuerdo. Bien. River Indar, te puedo ver. Héroes. Héroes, sí. Héroes. En el Pueyrredón. No la vi. De Flores. Yo en la calle Corrientes, en donde hoy está el ópera, cine teatro ópera. En el ópera. Claro. Los Cazafantasmas en el Suipacha. Y así sucesivamente. Tres hombres y un biberón. Tres hombres y un bebé, perdón. En el José María Moreno. Cinco y arriba contra los fantasmas, papu. En el alfil. Yo también, maestro. Muy buena. Que tenía la camioneta que pasaba con el asiche del coso. Fuiste a la función que se reía la gente. Tú y bueno a mí. Tú y bueno a mí. En el alfil. En el alfil. Les pedimos a los chiquitos de 20 años. Teatro Artás. Van a hablar los señores que convivieron con Sarmiento. En el alfil. En el alfil había mucha reposición. La fiesta inolvidable, por ejemplo. Claro. La vi en el alfil. En una época donde volvían las películas. Gringo, ¿te acordás? Veíamos, escuchábamos el Glostora Tango Club y nos íbamos a ver las películas. Porque había una época donde el video no estaba tan difundido. Donde a lo mejor era un buen negocio reestrenar la fiesta inolvidable. Como dice Sebi en el alfil. O en el cinemetro. Batman 66 se reestrenó cuando salió la del 89. Exactamente. Vamos a... Claro, gringo. Esta noche en el Club de los Desvelados vamos a seguir charlando de esto. Y en los homenajes a... Susi la coqueta ahora vamos a poner. Sí, ¿eh? Qué linda. Un homenaje a Delford de la revista Dislocada. Vamos a darles a todos lo que nos están pidiendo. Bueno, en el programa del día de hoy van a pasar muchas cosas. Hay una polémica con respecto al día de hoy. Y esto lo vamos a discutir más adelante. Hay polémica con respecto al tópico del cual va a hablar yo de Fernández. Porque él estuvo agitando. Estoy en desacuerdo. Yo también. Estoy en acuerdo con vos. Yo le pedí que no hable. Pero hiciste tu programa. No, no, no. No va a hablar. ¿Qué pasa? Ah, bueno. No va a hablar. Tiene que poner los huevos una vez arriba de la mesa. Y decir, loco, no lo vamos a hacer. Sí, sí. Porque él quiere hablar de sexo con animales y yo no quiero eso. No es una barbaridad. Estamos todos de acuerdo en que no, pero él deposita la represión sobre mi figura. No, bueno. Porque soy el que le dijo no, yo he. Entonces, quiere debatir y ayer cuando lo discutíamos, después lo vamos a hablar, pero lo discutíamos y por WhatsApp me decía, no, bueno, hago una cosa. Empiezo y me ponen la música. No, no, porque eso es con cualquier tópico, ¿entendés? Pero buscaba la manera de colarlo igual. Veremos qué pasa. Sí. Esta es muy buena. Me duermo en el bondi y me despierto una parada antes de llegar. Soy un distinto. ¡Ese es espectacular! ¡Ese es espectacular! ¡Ese es espectacular! Ese creo que es el mejor campeón de cosas inútiles que hay, ¿eh? Sí. Ese es muy buena. Muy buena. Soy campeona mundial en calcular la cantidad de leche para cada taza. Nunca erré. Bien. Genio. Ese es bueno. Bien, es bueno. La voz de Esqueletor la tenían un montón también, es verdad. ¿La voz de Esqueletor? Sí, Esqueletor era muy... Megatron creo que tenía la voz de Esqueletor. Y bueno, lo cual es lógico, ¿no? Sí, claro. Se dedicaban a lo mismo, esencialmente. Sí. Bueno, van a pasar muchas cosas en el programa. Yo te hago versos con el apellido, ¿eh? Por ejemplo, Seba siempre a Joss, pero Clemente cancela. Ese es muy bueno porque... ¡Qué bueno! ¡Por Dios, sos un pelotudo! Te cuento una cosa. ¡Muy pelotudo! No lo hicieron nunca, es buenísimo eso. Está bueno porque... Seba de barato. Te juro que desde el año 89.000 no me haces ese chico. ¡Qué bueno! Aparte esta cosa porque no me lo hacen cuatro veces por semana. No, no. Va a empezar el programa. No, va a empezar ahora, va a empezar ahora. Porque esto fue una pelotudez, Guillo. Esto fue una pelotudez. Esto no es un programa de radio. La verdad que... Si esto lo consideramos un programa de radio, viejo, no tenemos que ir. No, va a empezar musicalmente hablando, por supuesto. El programa ya arrancó y seguramente le estás pasando bien. Y hoy se incorporó alguien nuevo a escuchar el programa porque alguien le dijo, Che, poné las aperturas de Gente Sexy que están buenas. Bueno, las aperturas son varias canciones. No te tienen que gustar todas. Te tienen que ir gustando de a poquito. Estos últimos días estuvimos arrancando muy, pero muy arriba. Así que hoy vamos a arrancar con una canción que esté buena, que sea linda y que te vaya poniendo más o menos pilas mientras vas avanzando. Las canciones que hay hoy para la apertura son muy, muy diferentes entre sí. Eso no significa que haya alguna mala. Son todas buenas, pero siempre, siempre hay que encarar a la música sin prejuicio y con alegría. Buen día a todos. Estos son los Strokes para abrir Gente Sexy en el día de hoy con una canción muy linda, muy linda, que se llama Someday. Estás escuchando Gente Sexy en la Rock and Pop 95.9. Bienvenidos Córdoba, Rosario, Tucumán y todos los que nos escuchan desde fmroganpop.com